Que la comunidad esté de acuerdo, que los concejales estén de acuerdo y ahí recién se manda a la promulgación, a la Contraloría. Pero eso es un trámite rápido. En todo caso, los comentarios, lo hace la comunidad, el sector afectado. Porque no conceptuaba anteriormente el otro artículo 27 de la ley de catástrofe, que fue modificada a raíz del terremoto. Ahora pasamos al tema de lo que se ganó.